Muy bien Ya tenés gente Yo me había puesto contento por un segundo Pero bueno La otra tarea te la dejo a vos No sé si querés preguntar A ver si alguno Yo tengo ganas de preguntar Mientras acá los compañeros se van sumando Podemos arrancar Preguntando cómo vino la tarea Si alguno descubrió algo nuevo Si alguno pudo investigar A ver si alguno tiene ganas de contar Levanta la manito Como todos saben Están saludando De Mario buenas tardes Diego, Juan Buenas tardes Bueno si alguno hizo la tarea por ahí Algunas de las tareas A ver si alguno nos puede Contar Ninguno se anima La lluvia La lluvia La lluvia Muy bien, muy bien Bien sumando Perfecto, sí Por ahora somos 44 Esperamos un minutito más Y ya después ya damos comienzo Sí, sí, dos minutitos más Recordamos a todos Hoy enviamos a la mañana La segunda clase El video y el material Si alguno no lo recibió Por favor háganoslo saber Así se lo enviamos Tanto de la clase 1 y la clase 2 Fue enviada por correo Pero bueno, por esas cosas de internet Si alguna aranita lo interceptó en el camino Nos los piden Y se lo volvemos a enviar Muy bien, muy bien ¿Te parece si voy compartiendo mi pantalla? Dale, mientras tanto te digo que Verónica Dice que estuve investigando las dos plataformas que recomendaste Tienda Nube y Tornado ¿Y cómo le fue? Preguntale si tiene ganas de abrir el micrófono Que con mucho gusto Bueno Verónica Si tenés ganas de compartirlo Habilitate el micrófono Y nos compartís Algún minutito Ahí se conecta Cecilia dice que probó cotizar con Eric Es muy amigable el sitio Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien En Tienda Nube vi que hay también una opción Creo que debe ser de venta como más De menos caudal de venta Que es más económico incluso Y que sale 249 pesos Y tiene el 2% de interés Por si a alguien le sirve Perdón, de interés no De comisión sobre la venta De comisión, sí Pero sobre la venta, ¿no? Suponte que vendiste Que Dios quiera 100.000 pesos Sí Y ahí tenés 2.000 pesos de comisión Y después estuve viendo Porque yo tengo un emprendimiento Y a la vez trabajo en una empresa En una industria Y estuve viendo que Tornado Tiene como una sección Digamos para Para productos industriales Claro Así que tendría que mandar consulta Para ver si aplica La empresa a la que yo trabajo Tal cual Hoy vamos a ver Un cuestionario de preguntas Que recomendamos hacer A cualquier plataforma Para que ustedes Vayan teniendo más criterio Igual con la clase pasada Por ejemplo Vimos todo lo que era Logística O fulfillment Dicho en el idioma Del e-commerce O del comercio digital Pero Y las integraciones que tienen Así que hoy Vamos a ver un poquito Eso que es muy importante Es un listadito Muy útil Para preguntar Bueno, gracias Gracias por compartir Bueno, Victoria Comenta que BioKey Credit Cop Lanzó el programa Si Pago Que permite que las empresas Puedan cobrar con tarjeta de crédito Y tarjeta de débito Y dar cuotas Muy bien Muy bueno, muy bueno Bien, bien ahí Excelente Bueno, si te parece Javi Arrancamos Bueno, empezamos Empezamos Bueno Bienvenidos una vez más Última clase Gran alegría Gracias por estar Por seguir Como siempre La dosis de ánimo Que es lo más importante Poco a poco Nos damos cuenta Que esto se va a terminar No van a venir Momentos fáciles Pero está pasando Y bueno Este es un gran momento Para apuntar los cañones En lo que vino Para quedarse Que es el comercio digital Que ya todos sabemos Que es un poquito más Que el e-commerce Es un poquito más Que el simple Carrito de venta Entre comillas simple ¿Por qué? Porque es la El famoso tema holístico Que siempre les digo ¿No? El famoso tema Del ecosistema Del cual siempre hablamos Bueno ¿En qué nos quedamos La clase pasada? En la famosa Ficha perfecta Del producto La foto de calidad Con el concepto Audiovisual también Una buena descripción Opiniones Y productos relacionados Habíamos hablado Del criterio Marketinero Solución Más corazón y alma Soluciones Es el famoso tema Que no nos olvidemos Que no vendemos Por el producto En sí mismo O por el nombre Que tengamos Sino porque le ofrecemos Algún tipo de solución Entre comillas Racional O irracional A nuestros clientes En general Se dice que el marketing Es bastante irracional Más allá de que uno Quiera planificar Nosotros elegimos Por cuestiones Que van más allá De la razón Por eso Hay que trabajar fuerte En todo lo que tenga Que ver con la solución Y eso que está oculto Detrás Lo que la gente No te dice Que necesita Que le solucione Un producto Corazón y alma Es Mostrar Justamente Qué tiene de lindo Cómo se usa Quién lo comparte Es lo que muy bien Hace la publicidad Donde no te dice Directamente Comprame Sino Acompáñame A un mundo Ideal Donde me gustaría estar Gracias a ese servicio O producto Bien La coherencia estética Lo habíamos dicho Es Es importante No es fácil Cuando no tenemos Cuando hacemos marketing De guerrilla Es decir No tenemos un diseñador gráfico No manejamos nosotros ¿No? Ya saben Lo que les dije Mi ideal es Que logremos armar Un equipo digital Donde también tengamos Un diseñador gráfico Un fotógrafo Si no lo podés tener interno Obviamente Porque somos una pyme Tener un profesional Una agencia externa Que te ayude Pero bueno Trabajar en una coherencia Estética Es muy importante Y un ejemplo Muy concreto Tiene que ver Con Instagram Instagram Y las marcas de moda Como les comenté Trabajan muy fino Todo lo que es La paleta de colores Los fondos Y como se muestra Hablando de fondo Habíamos hablado Sobre diferentes estrategias Sobre la caja de luz Sobre cuando no tenemos Nada que al menos resalte Habíamos dicho Que si ok No podemos recortar Por qué no aprovechamos Según el tipo de producto Una forma estética De mostrarlo Acá teníamos a NET Venden unas plantas divinas Hermosas Y como pueden ver Va con lo rústico La madera Obviamente la madera Sobre la cual Está apoyada La planta Está lustrada Una pared rústica Va con el producto Más allá de que Ok La que publicaron Justo La hoja Tapa la marca ¿Sí? Pero bueno Vamos ya concretamente A lo nuevo Que creo que la clase pasada Nos llegamos a ver Y seguimos con una especie De marketing de guerrilla Y decimos Che Tengo una imagen Y la tengo que despegar Del fondo ¿Cómo recorto imágenes? Y acá le pregunto A todos los compañeros Si alguna vez Alguien se enfrentó Con el problema De tener que recortar Quitarle el fondo Una imagen A una figura Y cómo lo hizo A ver si alguno Va contestando Pueden decir No, nunca me pasó O sí Me pasó E hice tal cosa En el mientras tanto Viendo si algún compañero Nos quiere contar Yo les voy diciendo Que hay una herramienta Muy básica Y que tiene sus Sus limitaciones Pero que puede servir Que es directamente El Word ¿Sí? El Word Y acá pueden ver Como en una hojita En blanco de Word Yo pegué la imagen De un señor Que obviamente Estaba dando Le sacaron una foto Cuando estaba dando Una charla Y la puse acá Le corté la cabeza Porque le va a quedar Como material Y no le pedí Permiso al señor Pero supongo Que no le va a molestar Y el tema es bueno Ustedes tocan Formato de imagen Hacen clic en la imagen Y salen un montón De opciones Una de las opciones Es quitar fondo Cuando vos trabajás Con quitar fondo Y vas achicando Esta línea Te permite Achicar los bordes Casi automáticamente Te va empezando A despegar Algunas cosas Es decir Que todo lo que está En este violeta Te lo va a borrar Pero cuando les dije A ustedes Que era relativamente Sencilla Es Para un poquito Le va a borrar La mano ¿Ven que está en violeta? Le va a borrar El escudito Que tenía acá ¿Ven que hay detalles? Entonces Hay que hacer Un trabajito fino De ir cortando Ir punteando Hasta que uno Puede recortar la imagen No sé si Leo No sé si alguien contestó Sí Jimena Julieta El Photoshop Ignacio Corel O Photoshop Franco Corel Foto Editor Tute Photoshop Usa Programas de diseños Melina No sabe Cómo se hace Photoshop También Mika Tamara dice Que lo intentó Pero no le salió Tan bien Tenemos una persona Con el ID Hay una persona Para Una app Perdón Para el celu Que se llama Pixart Después de recortar Imagen Acá está Bueno Les quiero decir algo A los compañeros Hay compañeros Que veo que están Por suerte Muy bien encaminados Porque usar el Photoshop Es una de las mejores Herramientas ¿No? Es una obviedad Pero Yo les conté La del Word El Word Es como Digamos Lo primero Que podríamos tener A mano Ante una emergencia Si usas el Photoshop Es indiscutible Que es mucho mejor Y acá está Creo La herramienta Que contaba Uno de los compañeros Que se escribe P Y latina X L R Pixel Punto Com Que se los dejo acá Para que ustedes La investiguen También Y al fin Y al fin Y al cabo Son herramientas Como ya saben Hasta cierto punto Gratuitas Que te van a permitir Recortar imágenes Y los compañeros Que tienen Photoshop Esto ya lo tienen Bastante claro Pero hay Sinceramente Hay muchas Muchas herramientas Para intervenir En una imagen Acá estamos haciendo Un poquito de foco En nuestro tema Que era recortar Del fondo Acá tienen En esta herramienta Una tijerita Diferentes formas De ir marcándolo Y si ustedes ven Estos cuadraditos Blancos y negros Y le volví a tapar La cara acá Al compañero Y ven Acá De alguna forma Este puntito Es porque vos vas Pintando Y sacando El fondo Que no querés Que aparezca Y volvemos un poco ¿No ven? Digamos A diferencia del Word No me tomó esta mano Pero Tengo que hacer Un trabajo fino Por el borde Me va a permitir Ampliar la imagen Me va a permitir Usar Otro tipo De puntita Digamos Acá hay un lapicito Más finito Para ir limpiando ¿Sí? Y lo voy a ir limpiando Y lo voy a ir quitando Y de esta forma Voy a poder separar Digamos La foto del fondo Otro truco Que creo que lo empezamos A ver el otro día Para evitar Todo este tema De tener que andar Recortando fotos Cuando uno tiene Cierto tipo de producto Vuelvo a lo mismo Con presupuesto Fotógrafo Con presupuesto Y tiempo Te compras Tu caja De luz profesional Y te haces Tu curso De fotógrafo Publicitario Porque te gusta La fotografía Porque tenés tiempo Porque te vas a dedicar A esto Porque lo vale Etcétera Etcétera Y Marketing de guerrilla Acá les dejé un video De No dejé el nombre De este chico Pero bueno Ustedes buscan En YouTube Cómo hacer un estudio Fotográfico En miniatura Caja de luz Hazlo tú mismo 14 de mayo 2018 Hay 20 20 tutoriales Pero la verdad Que el espíritu Cuál es Gente Con dos lámparas Una caja Una cartulina Blanca Una transparencia Ustedes aquí Pueden poner el producto Que quieran Ir quitándole sombra Y al fin y al cabo Ya no van a No van a meter A un señor Pero Ya no van a tener Este problema De tener que andar Recortando Sino que la foto Va a ser bastante Más Más prolige Profesional Alguno Utilizó una caja De luz Le pregunto A algún compañero Si hizo su caja De luz Si utilizó Una caja De luz Si alguna vez Estuvo en una Campaña publicitaria Y vio las grandes Hay grandes estructuras Donde ponen a los modelos Fuera de broma Para hacer este tipo De trabajo No sé si alguno Lo hizo María Ángeles Dice que no Pero es la idea Cecilia no No Jimena dice sí Estuve en fotos Para catálogos No quiero dejar Pasar acá Ivana Que dice Recomienda un programa Que no es muy difícil De usar Y se llama GIMP ¿Cómo se escribe? G-I-M-P Para recortar Es una de las mejores Cosas que encontré Podés hasta seleccionar Por colores E ir borrando G-I-M-P ¿Y la I es latina o Y? I latina Excelente Muchas gracias Esto les digo la verdad Me encanta Que esté pasando esto Y aprovecho Para decirles algo Que creo que dije En la primera clase Gente Si se puede Hagamos comunidad A veces pasa Que estamos muy solos Y viste Y uno dice Ay Tengo un problema ¿Cómo hago para recortar? Y acá aparece una compañera Que dice Usar GIMP Que es genial Entonces Hagan Esto Leo Te lo dejo a vos Si quieren Háganse un grupo De ex alumnos Del curso de Comercio electrónico En Facebook Que para eso están los grupos ¿Sí? E intercambien Ayuda Opinión Les puedo asegurar Que van a ganar Que van a ganar Horas Días Meses Semanas Ayudándose Para mejorar Así que Es una recomendación Que no quiero que pase de largo Bueno ¿Algún comentario más Leo? Mexpel Dice que Conozco otro programa Tipo Photoshop Pero versión súper amigable Photofield Y se baja gratuitamente Excelente Como acá los compañeros Están contando Sobre fotografía Ya todos sabemos Que hay 20 millones De cosas Para lo que necesitemos Y recuerden No hay mucho truco Lo que hay que poner Es tiempo Eso es lo que a veces Nos falta ¿Verdad? Por eso les decía El equipo La capacitación Les va a ir muy bien Tienen que poder Dedicarle tiempo Bien Fotos de calidad La iluminación Un trípode Limpiar y preparar El producto Conocer la cámara Entonces Pequeños tips Que parecen una obviedad Pero A veces Las obviedades Cuando estamos A las corridas Nos olvidamos Y perdemos el trabajo Ahora vos vas a decir Javier Que obvio Que hay que limpiar Y preparar el producto Sí, sí Ya lo sé Pero después Empezás a correr Y lo que yo recomiendo Es un checklist ¿Sí? Repasar la iluminación Conseguirse un trípode Uy Me olvidé No conseguí el trípode No le puedo dar Este Diferentes Ángulos a la foto Me tiembla la mano Me queda mal Bueno Checklist Un trípode Trípode de todo tipo Y color Limpiar y preparar el producto Y conocer la cámara Bueno Esto de conocer la cámara Parece que es para mí Para Javier Cliver Porque yo no No soy muy fanático De profundizar en los detalles Del teléfono Y de la cámara Y recuerdo a mis amigos Que apenas se compran un celular O van a elegir un celular Son expertos en todo Lo que puede hacer el celular Y la verdad que los felicito Porque le sacan un jugo bárbaro Y a veces Quizás con ese filtro Que podías usar Con esa iluminación Que podías usar Le ganaste kilómetros Al problema de la foto Bien Otro tema que no es menor ¿Se acuerdan que les dije De alguna forma El alma El corazón Hay que variar La posición del producto Y la perspectiva Démosle un gusto Una cosa es La plantita Solo de frente Otra es la plantita Con otras plantas Otra es la plantita Desde arriba Que se puede apreciar De otra manera Otra es la maceta Y cómo tiene la planta Digo Más allá de que Son las grandes recomendaciones De Mercado Libre Que tengas mucho más Que una foto de producto De tu propia ficha de producto Que tengas varias fotos y videos Porque recuerden Cuando vamos a un local Nosotros agarramos Y tocamos el producto Bueno, acá no podemos hacerlo Por eso es tan importante Nuestro trabajo de foto Y acá está un poco La simpatía Del osito Y cómo lo muestran Entonces Es gracioso Pero a la vez es muy útil Porque Cómo me doy cuenta Si mi hijo va a poder doblarlo Si mi hija va a poder sentarlo Ponerlo y hacer cosas Y bueno, acá está Una buena foto de producto Y acá les muestro también Dos cosas Con esta foto La primera es Que está bueno Que en una sola imagen Uno tenga una especie De diferentes opciones Para mostrarle a la gente Que che, la verdad Que hay colores de carrito Es el mismo carrito Con diferentes colores Tienen variedad Está bueno Hay ositos Más allá de diferentes posiciones Con sombrerito Sin sombrerito Con pañuelito Sin pañuelito Etcétera Etcétera Eso por un lado Y por otro lado También les quiero mostrar Que esta foto Está pixelada No sé si se llega a notar Leo ¿Ven que está toda rota Por acá? Sí, se nota Bueno Eso significa Que está pixelada Que se rompió la imagen Y le hago una pregunta A todos ¿Eso está bien O está mal? Que la foto Chica Esté pixelada ¿Está bien O está mal? Es un poco con trampa Es una pregunta rara La voy a ir contestando Está muy bien Cuando la foto Tiene poco peso Y se usa para la web Está muy mal Hacer lo que hice yo Capturé para el ejemplo De la clase Esta foto Que tenía Un peso pequeño Y la quise usar Para una presentación Donde se rompe Entonces ¿Cuál es el tema? Punto uno El peso ideal Para tus fotografías Es debajo De los 200 Kbytes Esta es una especie De regla Porque volvemos A lo mismo ¿Recuerdan lo que les dije De las arañitas De Google De los algoritmos? Bueno Un algoritmo va a decir Cuidado con ese sitio web Tiene fotos muy pesadas Y eso Ralentiza La apertura En celulares Complica La apertura En Escritorio ¿Sabes qué? Si tiene Fotos muy pesadas A igualdad De condiciones Mostrá Otro Que venda Carritos Que tengan Las fotos Al peso ideal Que son De los 200 Kbytes Para exhibir En internet Entonces Hablando de herramientas Acá hay una Se llama Tini PNG Tini ¿No? Tini PNG ¿Cuál es La promesa De esta herramienta? Compresión inteligente De PNG Y JPG Estos son Extensiones De archivos de archivos De archivos de imagen Y lo que vos Puedes hacer Es optimizarlas Entonces Soltás tus archivos .png O JPG Aquí Hasta 20 imágenes Máximo 5 MB Cada una Y Optimizarlas Para subirlas A tu sitio web Así que acá Ya les dejo Otra herramienta ¿Ok? ¿Vamos bien Leo? ¿Podemos avanzar? Sí, perfecto Una cosa que quedó pendiente De la caja Pregunta Nova Si sirve esa técnica Con productos Donde reflejan Como por ejemplo Productos de acero O cromado brillante Sí Lo que te voy a hacer Franco Es que hay que Yo nunca le saqué foto A un producto así Como decís vos Me imagino un cromado No lo sé Pero sí Apuesto A que Cualquier tutorial Vas a encontrar Un tutorial Sobre cómo hacer Fotos Para producto cromado Estoy seguro que No estoy descubriendo América Y que lo vas a poder Encontrar Y le vas a poder Dar la solución Muy posiblemente Tenga que ver Con la intensidad De la luz O Prepararla Para que después Con un filtro Puedas trabajarla mejor Bueno Editar la fotografía Voy a ir a otro programa Que es mi preferido Que se llama Canva Canva C-A-N B-C-A-N B corta A Canva Lienzo Podría ser ¿Conocen el Canva? Le pregunto a los compañeros Mientras voy avanzando Y la promesa del Canva Es Diseñá lo que quieras Publicá donde quieras Es una herramienta De Diseño gráfico Para no diseñadores ¿Sí? ¿Por qué? Porque además De que te trae Les voy a contar Todo lo que te trae Miren El Canva El Canva te permite Buscar por categoría Entonces vos decís Che, yo quiero hacer Un post en Facebook Bueno Ellos te permiten Te dan Un espacio Te dan las medidas Ya preparadas Ya listas Y muchas Muchas opciones Para que puedas jugar Con Dónde poner la foto Diferentes tipografías Para títulos Diferentes íconos Y la verdad Que vos resolvés El problema Del post En Facebook De una manera Muy sencilla Quizás Uno de los problemas De Facebook Un post No es tanto un problema Pero sí Un encabezado En Facebook En Twitter En LinkedIn Bueno Tenés diferentes medidas Donde ya está listo El encabezado Y lo que hagas No se te superpone Con el logo Ni nada por el estilo Bueno Podés buscar por Instagram Story Post para Instagram Portadas para Facebook Volantes Presentaciones Miniaturas para YouTube Tarjetas Tarjetas personales Collage de fotos Invitaciones Folletos Logos Curriculums Póster Infografía Y así Un programa Muy muy amigable ¿Contestó alguien? ¿Alguno lo usa el Canvas? Sí María Ángel Dice que lo usa Desde el primer día Es genial Eliana sí Victoria sí Juan no Cecilia Sí Vamos a preguntarle A alguna compañera Si tiene ganas De contarnos Cómo y por qué Lo usa Son un minuto No mucho más A ver si alguna compañera Quiere levantar la mano Y nos cuenta Para qué lo usa El Canvas María Ángel Dice que lo usa Para Banner Sobre todo Por ejemplo Les quiero Mientras van apareciendo Algunos compañeros No piensen No piensen Que es solo Para digital Acá podés Hasta guardarlo Para En alta calidad ¿No? Para poder imprimir Digamos Fuera del mundo digital Si es gratuito Margarita Ahora Ahí voy Ahí voy Gratuito Ya saben Cómo es El mundo digital Te van a dar Gratis Lo vas a probar Hay dos formas O probás por un tiempo O te dan Prestaciones mínimas Cuando te empezás A enganchar Cuando tomás Experiencia Obviamente Te hacen falta Otras cosas Por ejemplo Redimensionar La función De redimensionar Hiciste un post En Facebook Te quedó genial Ahora lo querés Llegar a Instagram Lo querés llevar Una presentación Querés hacer un volante Bueno Si pagás Hay una función Que se llama Redimensionar Que Ponés la dimensión Que querés Y te lo acomoda De manera Como quien diría Práctica Vos tenés que darle Un retoque Entonces No tenés que trabajar Tanto en hacerlo De cero Pero claro Hay que pagarlo ¿Sí? Ahora les voy a mostrar eso ¿Algún compañero Quiere hablar? ¿Alguna compañera? Verónica dijo Que además De usarlo para las redes Yo hice Las tarjetas personales Ahí Muy bien Andrea Folletos y tarjetas Para imprimir Excelente Publicidades Banners Bueno Bueno Me alegra Me alegra Como les dije Es una linda herramienta Bueno Acá está el ejemplo ¿Sí? Fíjense Acá por ejemplo Tenés Un post Para Facebook ¿Sí? Fíjense Acá tenés Podés A esta plantilla ¿Sí? Hay un montón De plantillas Porque a veces Sinceramente Otro problema Del diseño Es que no tenés La idea Decís Uy ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Te vas a mirar plantillas Te vas inspirando Y quizás te das cuenta Que con este sencillo ¿Ven el de acá? Es muy sencillito Cuatro fotos Y un concepto Bueno O acá también Fíjate Qué lindo si tenés gastronomía Medio plato Obviamente Ellos Ahora te están dando fotos También Hay un conjunto De fotos gratuitas Que vienen En el pago Entonces ya pusiste Una foto acá Chef la conquista Recetas Fonomenales Mirá nuestras ocho Recetas favoritas De Fon De Fon Bueno Y ya resolviste Algo para mandar Inclusivo por Whatsapp Entonces Esto es realmente Bárbaro Es muy muy amigable Volvemos al mundo De cómo son estas cosas Hay gratis Hay Pro Y hay enterprise Yo uso el Pro No se olvide Que son Diez dólares A mí me salva mucho Las papas Y te permite Realmente Redimensionar Utilizar fotos Etcétera 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 Pero Mi recomendación Es que arranque Por el gratis Hay más de ocho mil De ochenta Perdón Sí De ocho mil Plantillas gratuitas Muchos tipos de diseño Al que no Al que Tiene que arrancar De cero Y vas a empezar A encontrarte con Uy Cómo pongo la tipografía Uy Cómo uso un filtro Cómo uso Las formas Claro Si le dedicas Cinco minutos Una vez en tu vida Te va a parecer chino Pero cuando te pones A jugar A disfrutar Lo vas a sacar andando Y te va a ir muy bien Bueno Leo ¿Sabés que me parece Que toqué algo Acá ves? Acá arriba ¿Se ve un rojo? Sí Se ve como una línea roja ¿Te acordás Cómo se sacaba esto? No, no Por algún motivo Bueno La otra vez lo hice Bueno A ver si es esto Permiso Al fin y al cabo Estoy por destruirlo Bueno No voy a inventar acá Chicos A ver Deshacer Quizás es esto Bueno, listo Me perdonarán Vamos a continuar La presentación No tiene esa liñita Bueno Si tiene nota recomendada 10 consejos imprescindibles Para conseguir Fantásticas fotografías De producto Se las dejo Para cuando lo vean Bien Se puede usar Desde el celu O desde la compu ¿No? Sí Yo soy un bicho De computadora Por eso No hablo tanto Del celu Pero hay mucha gente Que le encanta Manejar el celu Así que A ver si estamos acá Bueno Vamos a seguir Gente Nos vamos a concentrar ahora En distintos sitios web Para comercio electrónico Como les había dicho En su momento Tenemos diseño a medida Tenemos SaaS Marketplace Y redes sociales Diseño a medida Sería el mundo ideal Pero es muy complicado ¿Por qué? Porque tienes que contratar Un diseñador gráfico Un programador Porque esta gente Es muy muy requerida Por sus horas de programación Y en general Son independientes No les gusta reunirse Ya Bueno Ahora no se puede Pero Son gente que se maneja En digital Y después No es fácil Sinceramente No es fácil Hacer un sitio web En la medida El SaaS Es el software As a service Es lo que yo les conté Como Tienda Nube Como Vitex Como Tiendas Cop Como Tornado Store ¿Saben qué? Está todo cuidado Tienen un socio tecnológico Ahí Ahí hay un socio tecnológico Hay que ver El costo Si la comisión Le sirve Si el costo De lanzamiento Le sirve El Marketplace Como habíamos visto Mercado Libre Y redes sociales Recordando Que el plan No es vender Sino atraer Y generar tráfico Hacia nuestro punto de venta Aunque Facebook Tiene su Marketplace Tiene su catálogo Tiene herramientas Donde vos podés publicar El tema es Si querés cuidar Un poco la marca Y ves en el ecosistema En el cual te involucrás Vas a ver Que no está lindo Que tu marca Esté en el medio De ruedas De publicaciones Que eran como Al principio Era Mercado Libre Vieron muy Muy artesanales Entonces Quizás ahí uno Tiene que cuidar su marca También me podés decir Javier Mirá que yo lo vendo Bárbaro Y ahí publico Y la gente me llama Y no sabés cómo vendo No vengo a discutir Simplemente Intentar mostrar Algunos caminos Acá están los SAS Tienda Nube Tornado Store Vites Wix Tiendas Cop ¿Sí? Los Marketplace Mercado Libre Los Internacionales Amazon Alibaba Rakuten Yo lo descubrí Por haber visto Al Barça En su momento Y realmente Es un monstruo A nivel mundial Que Argentina Ni siquiera pisa Y de Facebook ¿Qué me gustaría regalarles? ¿Qué quiero que Que investiguen? Facebook.com Barra Business Busines ¿Alguno Investigó Facebook.com Barra Business? A ver si alguno Me puede contestar Ahora Si conocían esto Que les estoy mostrando Que es Facebook For Business Mientras van preparando La respuesta Pueden decir No, no, no O sí, sí, sí ¿Por qué me gusta? Queridos alumnos Compañeros de viaje Ustedes son fanáticos O dicen Mira, para mí es Facebook Acá hay un montón De clases De cursos De respuestas A Todo lo que podés hacer Con Facebook Instagram Messenger Y un montón De soluciones Obviamente Sobre cómo utilizar La herramienta Publicitaria Entonces A los fanáticos De Facebook A los que encuentran Que es su herramienta De Su plataforma Les recomiendo Facebook.com Barra Business ¿Sí? Leo ¿Hay alguna Algún comentario? Tamara dice Que lo usa muy poco Guido Que lo usa actualmente Y después varios no Sí, un poco No, no Jamás No, no sé La mayoría que no Así haciendo Una encuesta Bueno, me alegra Me alegra Porque Parte de este curso Es mostrarle cosas nuevas Y esto Les va a venir Muy bien Les pido por favor Igual les va a quedar Se los vamos a mandar Pero el que quiere tomar nota ahora Facebook.com Barra Business Bueno Otra cosita que me gusta mucho Y que tiene que ver con el comercio electrónico Que les estoy recomendando Es Un tutorial de Tienda Nube Sobre cómo activar Instagram Shopping Para etiquetar Y vender productos en Instagram Varios motivos por los cuales Me gustaría que a los que Se enganchan con Instagram Y con la posibilidad de vender Vean este tutorial Punto uno Porque Tienda Nube Tiene muy buenos tutoriales Sobre cómo vincular Punto dos Porque si por algún motivo Alguno no quiere usar Tienda Nube Tiene que saber Que hay una plataforma De comercio electrónico Tienda Nube Que puede Vincular Vincular Relativamente fácil A Instagram Con sus publicaciones En la Tienda Nube Y pueden vender por ahí ¿Sí? Generar tráfico El tema es Que ustedes ya saben esto Y al próximo Por ejemplo Si fuera Vitex Si fuera Tiendas Copp Si fuera Tornado Store Si fuera Wix Te podrían decir Che, mirá que yo sé Que Tienda Nube lo tiene ¿Cómo hago? Yo quiero hacer El sitio con vos ¿Cómo hago para vender Por Instagram? Ese es el primer punto El segundo punto Es Que van a ver Que activar estas cosas Llevan un tiempito Tenés que dar de alta La cuenta de Facebook Facebook Obviamente, ¿no? Tener un perfil No Un perfil empresa No un perfil personal Después tenés que Vincularla con Instagram Después de hacer Esa vinculación Tenés que vincular También Poner un código Que es importante Para que te lo reconozca Plim, 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 plim Son varios pasos Y que te va a permitir Instalar En Instagram Shopping Entonces acá hay un video Que cuando ustedes lo vean Al interesado en esto El que quiere profundizar Es cómo activar Instagram Shopping Para etiquetar y vender Productos en Instagram En YouTube Y van a tener para divertirse Bueno Vamos a lo que quiero Que se lleven de criterio ¿Qué debo preguntar A la hora de elegir Una plataforma de e-commerce? Bien Primer punto ¿Es personalizable? ¿Puedo poner mi marca? ¿Puedo usar los colores Que yo quiero De mi manual de marca? ¿Qué tipografía? ¿Cómo es la estructura? Es casi una obviedad Porque la gracia De hoy por hoy Del SAS Es que vos podés Personalizarlo Pero también es verdad Si sos muy purista Porque me ha pasado Con algún que otro cliente Que Bueno Escuchame Hay bloques De presentación De información Podés presentar Hasta tres fotos Podés presentar fotos En pares Y decís No, yo quisiera presentar De forma impar Y bueno, no El bloque de información Es este A mí me gustaría Que Por atrás Aparezca un video Y cuando toco el video Que tome toda la pantalla No Esta es una estructura fija Entonces vos lo que tenés que hacer Es saber Que indudablemente Hay cosas que son personalizables La marca El color La tipografía La estructura Y hay otras que no Lo que vos tenés que hacer Es preguntarle a la gente De la plataforma Cuál es la flexibilidad En general te van a ofrecer Hacelo vos mismo O contratá un diseñador Para que también Te adecúe Según la plataforma Lo que vos querés Y lo haga Lo más customizado posible Dentro de Las limitantes ¿No? ¿Es fácil de utilizar Su tablero de control? Hay algo que no vemos Normalmente Que es la parte de atrás ¿Y qué significa esto? Si yo tengo que cambiar Un banner Si yo tengo que cambiar Una foto Si yo tengo que subir Un precio Si yo tengo que Por ejemplo Publicar Una nota ¿Cómo lo hago? ¿Es fácil o es un lío? Bueno Ustedes tienen que preguntarle Sobre el tablero de control ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? Que Si te permiten Usarlo durante una semana En una demo Para ver si vos Te podés relacionar o no Y si alcanza Para lo que vos te imaginás Es fácil subir productos Y actualizar el stock De forma Masiva Este es el truco Porque la verdad Subir de a un producto Es fácil En general Están pensadas para esto El tema es cuando tenemos 50 SKU 100 SKU 500 SKU La subida masiva ¿De dónde la toma? ¿Cómo la toma? ¿Cada cuánto se puede hacer? ¿Se cuelga? ¿No se cuelga? ¿Me informa si algún producto No lo tomó? Entonces Cuando empezamos a pensar Esas cosas Y a meternos en el mundo Del e-commerce Porque esta es la parte dura De la plataforma ¿No? Todos vendemos plataformas Todos dicen ¡Ay! Mi plataforma es la mejor Es la que más te conviene Bueno Pero contame ¿Es personalizable? ¿Cómo es el tablero de control? ¿Cómo se suben Y se actualizan Los stocks De forma masiva? ¿Puedo armar categorías Subcategorías Y más categorías Y más subcategorías? ¿Qué es esto? Zapatos Carteras Zapatos De vestir Subcategorías Zapatos Zapatos Para bailar Subcategoría De subcategoría ¿No? Zapatos Para bailar Tango Para bailar Tap Para bailar Rock and roll Para Entonces Es fácil ¿Puedo armar Tantas categorías Como necesito? ¿Y dónde lo navego? ¿Lo navego Sobre la barra superior? ¿Lo navego Sobre la barra izquierda? ¿Lo puedo navegar Abajo? ¿Cómo se arma La estructura? ¿Qué variantes Talle, color, medida, material Tiene la descripción De productos? ¿Es sencillo crearla? ¿Se combina La foto del producto Con la variante? La verdad Que talla y color Es fácil Pero ¿Qué pasa Cuando tenemos muebles? Por ejemplo ¿No? Che, hay una mesa Que es Tiene 3, 4 medidas La misma mesa Suponte Mesa Nórdica Mesa nórdica Con metal Madera y metal Mesa nórdica De madera Y plástico Estoy inventando ¿No? Y así Bueno ¿Cuántas variantes Puedo crear? Y la verdad Que si yo tengo La mesa nórdica Madera y metal Caoba Clarita Metal Brillante Metal Opaco Cada vez Que yo Hermo Esas variantes Que es un mundo Y que obviamente Subo los stocks Y todo De forma masiva Y los precios ¿No? ¿Puede aparecer La foto del producto En cada una De esas variantes? ¿O tengo que mostrar Una sola? Entonces La persona ve La mesa nórdica Clásica Cuando estoy Diciéndole Que esta es la mesa Nórdica De madera Metal y plástico Upa Todas estas pavadas Que nosotros Como vendedores De nuestros productos O servicios Los tenemos como incorporados Cuando lo queremos Llevar al sitio web Es muy difícil Entonces Hay que chequear Que justamente La plataforma Que elegimos Nos permita El stock ¿Se puede sincronizar Con diferentes canales? Esta es una pregunta Muy interesante Por el concepto Del Comercio digital Recuerden Que el plan Es Que de alguna forma Esté todo Sincronizado Y controlado Perdón un segundito No tenía Que esté todo Sincronizado Y controlado Para que Ok Vendí por internet Plum Lo descarga El stock Pero que pasa Cuando alguien Vende en un punto De venta Con ese stock Y si alguien Vendió Por Suponte Whatsapp A un cliente Dijo Listo Te guardo Este stock Digo Hay que pensar Este es un poquito Un paso más adelante Como se sincronizan Todos los canales Porque nosotros Porque nosotros Tenemos que lograr Tener un tablero De control Que nos permita Manejar todo No todos los e-commerce Lo tienen Los más avanzados Un Vitex Trabaja fuerte en eso Pero un Vitex Es La verdad Para nosotros Que somos pymes Medianas chicas Y emprendedores Es como subirse A una fórmula 1 ¿No? Bien ¿Hay alertas De quiebre de stock? Esto no es un dato menor ¿Cómo? ¿Qué pasa Cuando estoy Por quebrar un stock? ¿Me lo toma De mi sistema? Por ejemplo Suponte que utilizo Táctica Es un sistema de gestión Si yo le pongo Que Al quedarme Un stock 2 No 0 Ya me avisa Que hay un quiebre de stock ¿Cómo lo avisa eso? ¿Lo avisa en el sitio? Ahora se está usando Un semáforo Por ejemplo Un semáforo Que te dice Verde Es que hay stock Amarillo Se está por acabar Rojo Se quebró el stock Entonces rápidamente Un cliente Ya al menos lo ve ¿Cómo se gestiona El stock En el sitio web? ¿Quién hace La carga inicial De productos? Porque acá Viene otro tema ¿Vos suponés Que lo van a hacer Los de la Plataforma? No ¿Eh? No Eso es hora hombre Cargando Subiendo Chequeando Revisando Ellos quizás Te pueden cargar Algunos productos O enseñarte A hacer la carga Masiva En general Es algo que se paga Extra ¿Sí? Entonces ¿Quién hace La carga inicial De productos? Y servicios ¿No? ¿Puedo tener Varias listas De precios? Este no es Un dato menor ¿Y cómo se vincula Con los medios De pago? A ver Yo tengo Yo tengo Lista de precios Minorista Lista de precios Mayorista Patagonia Centro NEA y NOA ¿Hasta cuántas listas De precios Puedo subir Y manejar? Perdoname ¿Y esa lista De precios Puede tener Distintas formas De pasarela De pago? Vamos a un ejemplo Concreto Le querés Vender A un mayorista De NOA Pero ese No tiene Un historial Con voz De compra De producto ¿No? De comercialización Entonces ¿Vos no le querés Dar a ese señor 60 90 120 Querés que te paguen Al contado La pregunta es ¿Yo puedo aprender Y apagar Las opciones De pago Desde el tablero De control? Si hablo Un poco en chino Les pido disculpas Pero son cosas básicas ¿No? Que vos tenés que decir Tengo que pensar Toda mi operatoria Comercial Y ver cómo La plataforma Se la banca ¿Sí? ¿Se podrá ver En smartphone Y otros dispositivos? Esta es la A esta altura El partido Es la más tonta De todas las preguntas Que uno puede hacer Pero hay que hacerla Es una obviedad Que en general Se pueda ver El sitio En cualquier smartphone Porque todo el mundo Está trabajando Con diseño Responsive O Adaptative Son dos tipos De forma De diseñar sitio web Pero 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 Permítanme decirles Que siempre Hay algún error Siempre Hay algún problemita Que no todos Los dispositivos Los anchos De pantalla Los píxeles Etcétera Etcétera Se pueden ver igual No estaría nada mal Chequear Con quien sea Su proveedor Sobre cómo es El tema De la visibilidad No en escritorio No en escritorio En escritorio En general Está todo perfecto Cómo es la visibilidad En smartphone Cómo es en Smart TV Recuerden que cada vez El Smart TV Es una realidad Más grande Navegar Por la tele Por la mega tele Es una realidad Y hay que ver Cómo se pueden Si realmente Se adapta El sitio Y no se rompe Y la experiencia De compra Es buena Tiene herramientas De posicionamiento Tiene certificado SSL Esto lo habíamos charlado La otra vez Parece una viedad También Pero 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 Quizás uno hace Una plataforma De una forma Muy Muy independiente Que Estás conforme Porque Lo podés hacer Lo podés desarrollar Y te olvidaste Del certificado SSL Y bueno No va a pasar Nada grave En el cortísimo Plazo Pero Si no te das cuenta Viste Vas a perder ventas Es imposible No te des cuenta Porque cuando empiezas A ver tu sitio Y se lo digas A tus amigos Te van a decir Che Mirá que Tu sitio Dice Sitio no seguro Y eso Porque está faltando Que en el hosting Compres el certificado SSL Tiene herramientas De posicionamiento Este es el famoso SEO ¿Qué son las herramientas De posicionamiento? Yo publico un producto Obviamente Que la gente Va a ver Un montón de descripción Pero me permite Indicarle A los A las arañitas De Google A los algoritmos Cuando miren Mi sitio web Que hay mucha Información de valor Solamente para ellas No para el público Para ellas Que le van a indicar Que hay tags Metatags Descripciones Pequeños Este Pequeñas palabras Claves En diferentes lugares De forma tal Que una de estas Arañitas de Google Diga Pará pará Están buscando Zapatos para bailar Tap Este sitio web Tiene la categoría Zapatos La subcategoría Zapatos para bailar La sub La tercera categoría Que es Zapatos de taps Perfecto Y dentro del texto El título dice tap Y la foto Está taggeada La verdad que Puedo leer perfectamente Que la foto dice Zapatos de tap De tap Y empiezo a mirar Y hay un montón De información Que el propio sitio Me brinda Mostrarle esta página Todo en milisegundos ¿Qué dice El algoritmo de Google Mostrarle esta página Que está buscando Zapatos de tap Porque tiene un montón De cosas Relacionadas con Zapatos de taps ¿Sí? De tap Bueno ¿Es una plataforma Tecnológicamente Robusta? ¿Qué pregunta? Yo usaré esta palabrita Por lo menos Al que esté enfrente De ustedes Le va a decir Bueno Este es un curso Dijo algo Porque la verdad Que no somos Yo no soy técnico Quizás hay algún técnico Entre ustedes Y nos puede ayudar Pero la robustez Tiene que ver con Entre muchas otras cosas Con Cuando uno recibe Mucho Mucha visita Por ejemplo En el Cyber Monday En el Hot Sale Que realmente La página El sitio Resista Tanta cantidad De visitas Tanta cantidad De pedidos El domingo Leyendo el Clarín No sé si ustedes Lo leyeron En la parte Del suplemento Económico Estaba sobre El capo De Amazon Y uno de los problemas Era que Tenía Una cantidad De visitas Que más allá De la logística Que estaba rota Ya Sino también El propio sitio web Tenía problemas Entonces Imagínense Le pasaba a Amazon Porque nadie Está exento De una gran cantidad ¿Qué es esto? Al fin y al cabo Uno tiene Datos Tiene alojamiento De datos Tiene un espacio En servidores Todo muy lindo La nube La nube Es un servidor En algún punto Del planeta Donde va a parar Toda la información Donde hay anchos De banda Hay posibilidades De los terabytes Para cargar información Bueno Che ¿Cuán robusta ¿Cuán robusta Es mi plataforma? Contame un poco De esto Y ellos te van a decir Che ¿Y qué esperas De transaccionar? ¿Cuántas transacciones Por minuto? ¿50 transacciones Por minuto? No Me encantaría Creo que vamos A empezar con 50 Por día Me encantaría Llegar a 50 Por día Ah Quedate tranquilo Que la tecnología Para bancarse 50 transacciones Por día Está recontra Segura ¿No? Entonces ¿Con qué servidores Trabaja? ¿Qué porcentaje De caída tiene? ¿Cada cuánto Tiene que hacer Un backup? ¿Hay equipo técnico De emergencia Si se cae O tengo un problema? ¿Resiste el alto tráfico De un hot sale Un cyber mandate? Obviamente Que esto Cuando lo pregunten Siempre con Con el respeto Porque la verdad Que estamos empezando Esto Se nos van a reír Un poco ¿No? Porque dicen Flaco A ver Vitex Tienda Nube Tornado Store Tiendas Coop Wix No lo sé Pero todos esos Están trabajando Para tener una tecnología Robusta Y cuando nos pregunten ¿Cuántas transacciones Por minuto? No Por día Nos manejamos nosotros Y van a decir Bueno Quedate tranquilo Un tema que Ya lo vimos Gracias a Dios A lo largo de todo el curso No hay que olvidarse Integración ¿Qué integraciones tiene? Entonces ¿Redes sociales cuáles? Ya aprendimos ¿No? Facebook Instagram Recuerden Los chicos de Tienda Nube Con Instagram Shopping ¿Sí? Marketplace Como Mercado Libre ¿Cómo se integra? Y pensar profundamente ¿No? A ver Tienda Nube Yo subo un producto ¿Sí? Vos me vas a cobrar El 2% de comisión Si lo vendo Pero si yo lo subo Y lo vendo Por Mercado Libre Me cobran los dos Mercado Libre Me puede cobrar Un 13% O un 28% O un 27% Como vimos el otro día Más el 2% Tuyo Más los costos Que tengo De operación Financiera Más los costos De envío Digo ¿Cuál es el número Que me va a impactar Esta integración? Medios de pagos ¿Cuáles? Porque no todo el mundo Integra el mismo medio de pago Y este es un dato Que no es menor Que se entienda Integrar Es programar No viene dado Naturalmente Por ejemplo Tornado Store Tiene internado Mercado Pago Tiene integrado Mercado Pago Y ahora está Integrando Otra Otra pasarela De pago Pero suponte Que ustedes dicen No, no, no Yo quiero Visa Quiero que me integres Visa Bueno, quizás Los tipos te dicen Mirá Yo esta plataforma Esta pasarela de pago Que vos querés integrar Yo no la tengo integrada Tengo que agregarte Horas de programación Para poder integrarla Programación Prueba Ida y vuelta Con la gente De esa plataforma Que vos querés integrar Como te digo esto Te digo redes sociales Quizás vos decís Che Instagram Instagram no LinkedIn ¿Está integrada? Y yo que sé Que nivel de integración Que eres vos ¿Cómo querés integrarlo? Entonces hay muchas cosas Que ustedes tienen que preguntar Porque son como extras ¿No? Logística Bueno, creo que logística Lo vimos muy bien Y en profundidad El otro día Sistema de gestión administrativa Esto no es menor No es menor Porque Tienen que hablar Tu sitio web Con el sistema de gestión Te pueden llegar a decir Mira Te bajás Una ¿Querés actualizar Los precios Y los productos? Dale Bajate un Excel En Extensión CSV Y subilo Al sistemita A la plataforma Y ya está Este podría ser Una respuesta Y en general Es fácil Pero sinceramente Habíamos hablado De que tenemos que apuntar A tener un ecosistema A tener todo integrado Y a veces Hay sistemas de gestión Que no lo tiene Esa plataforma integrada Con su plataforma Entonces Por ejemplo La compañera Que el otro día Investigó Tornado de estor Por decir algo Vio que tiene Muchos 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 sistemas de gestión Para integrar Lo mismo Que le pasó A la compañera Que investigó O el compañero Que investigó Tienda Nube Bueno Volviendo al concepto ¿Qué debo preguntar A la hora de elegir Una plataforma de e-commerce? ¿Cómo es el sistema De gestión administrativa? ¿Cómo es la integración? ¿Cómo es el servicio Al cliente? ¿Saben lo que pasa? Hay un momento En que todos Nos vamos avanzando Y tenemos 20 millones de preguntas ¿Me vas a atender Solo por mail? ¿Me vas a responder Cada tres días? ¿O me vas a poner Un ejecutivo de cuenta Que me acompaña Hasta que lanza? ¿Ese ejecutivo de cuenta Tiene costo? ¿O me lo tengo que hacer Todo solito? Digo ¿Cómo es el servicio Al cliente? Porque la verdad Va a haber un momento En que nos vamos A llenar de dudas De consultas Y hay lugares Donde te dejan colgado No te atienden Los mails No hay teléfono U otros que te dan Una atención boutique U otros que te dicen Che ¿No querés pagar Un poquito más Durante tres meses? Y te pongo Una persona Que te acompañe En todo Son estilos ¿No? Lo último Para cerrar ¿Cómo vamos Leo de tiempo? Bien Estamos casi Las cuatro Excelente 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 Perdónenme Pero fue intenso Ahora vamos a Habilitar un poquitito Digo ¿Cuáles son Todos Con mayúscula Todos Los costos Que voy A tener? Quiero saber Todos El fin mensual ¿Qué incluye? ¿Hay comisión Sobre ventas? ¿Hay otros costos Servicios Que debo tener en cuenta? Integraciones Desarrollos Almacenamiento De información Por algún tipo Que me exceda Algún tipo relacionado Con la velocidad Algún tipo De certificación Que te pidan Para hacer Más segura La transacción Digo ¿Hay algo más? Entonces Esta es una De las preguntas Básicas Hacia el final De la presentación Que les hagan a ustedes Para poder saber Cuál les conviene Elegir Entre todas Las posibles Plataformas De e-commerce Que hay Bueno ¿Hay alguna pregunta Más sobre esto? No sé si Si tenían claro Todo esto Compañeros Alumnos Si lo tenían claro O si es una novedad Lo que les estoy diciendo Dos consultas Que hayan quedado Pendientes En la exposición Roberto Preguntaba Cómo se escribía Tiendas Coop Tiendas Coop De cooperativa ¿No? Claro Tiendas Coop Correcto Y después Victoria Pregunta Si no es necesario Un sistema De gestión Más complejo Para que Machee El stock Con todas Las plataformas ¿Una plataforma E-commerce Por sí sola ¿Puede hacer eso? Bueno Es la Es la gran pregunta Cuando vean El video De Vitex ¿Se acuerdan Que en la clase pasada Creo que les dije Que había un videito De Vitex Para ver Y les dije Que era un Formula 1 Yo no quiero Subestimar a nadie Quizás hay una pyme Que lo puede Tener Y por supuesto Porque tiene muchos Locales Y les vendría Bárbaro Ahí te van a contar Que una de sus Ventajas Es que ellos Trabajan La omnicanalidad Que va más allá De solo lo que Vos vendés Por internet Por tu Perdón Me voy a expresar mejor Más allá De todo lo que vos Solo vendés Por tu carrito De compra En tu sitio De e-commerce Sino que viene Por la operación Completa Entonces Claro que hay sistemas El tema son Primero si lo necesitas Y segundo son Digamos Los costos que tenés Y la gran pregunta Que se le puede hacer A quien le vayas A contratar La plataforma ¿Cómo resuelven esto Otros? Trabajan con dos stocks Un stock Para la web Y un stock Para digital Y un stock Para tienda física ¿Cómo lo resuelven? No sé si le respondí A la compañera Esperemos a ver Que responda Diego pregunta Si Perdón Victoria dice que sí Que le respondió Gracias Diego pregunta Si Tienda Nube Empieza a cobrar En el momento Que empezamos A hacer la página O desde que lanzamos Hay dos costos Dos costos El fijo Uno era 700 El otro Si no me equivoco No sé Y el otro ya 7000 pesos ¿No? 6.999 Bueno Eso está fijo Desde que arrancás Si no me equivoco Lo probás 30 días Y si te gustó Y querés seguir Pagás Que tiene que ver con Justamente Todo lo que Realmente La plataforma Desde el punto de vista Tecnológico Tiene que bancar Darte un espacio Haberte dado Una tecnología Para que vos puedas Crear tu sitio ¿No? Es como quien diría Una especie de alquiler Y expensa Junto ¿No? Chico El negocio Que sea chico Para que vos puedas seguir Porque la gracia Es que vos Escales Justamente En la venta Y te cobran Una comisión Bueno Así hace un poquito El shopping El mundo del shopping Es eso Vos pagás un alquiler Bueno Acá no pagás llave Pero en el shopping Pagás Me acuerdo Pagabas llave Pagabas alquiler Pagabas expensas Pagabas un fondo De promociones Y después Y después De que superabas X venta mensual Pagabas una comisión Y vos decís Uh Me estás matando Bueno Estás en los shoppings Donde hay gente Con ganas de comprar Y del público Que a vos te importa Por eso Unicenter Vive hace Muchos años Por eso Alto Palermo Centros comerciales Viven hace muchos años Y por eso Las marcas Pagan lo que pagan También es verdad Que el shopping Necesita de las marcas Pero bueno Ahí es cuando Entran a negociar Qué porcentaje Pagás de comisión Etcétera Etcétera Bueno Creo que respondí Al compañero Y bueno Y Julia Si a tu consideración Vitex sería el más completo Entonces Qué 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 interesante A ver El criterio Que te puedo dar Es No sé Qué negocio Tenés Porque vamos A lo mismo Yo Javier Cliver Vivo Hoy hablábamos Acá con Leo En caballito Imagínense Vivo en caballito Y a mí me gustaría Tener La camioneta Más grandota Del mundo Tener No sé Una Amarok Súper especial Pero la verdad Que yo vivo En caballito Y voy a trabajar A Plaza de Mayo Tengo un subte Tengo un subte Lo que voy a pagar Primero manejarla En el medio De caballito Lo que voy a gastar De combustible Lo que voy a gastar De seguro Y lo que voy a No sé La cochera Que tengo que tener Digo A mí me encantaría Tener la Amarok Más grande Del mundo Pero vale la pena Para mí Entonces No quiero ir Contra Vitex Pero ¿Cuántas operaciones Vas a hacer Por minuto? No me lo digas Por minuto Décimelo por día ¿Cuánto vas a invertir En publicidad Para generar tráfico A tu sitio web? ¿Vas a pagar Una Amarok? No flaco Yo te quiero contar algo Javier Te voy a contar algo Tenemos cinco locales Esos locales Están en los principales Puntos comerciales De la capital federal Movemos X cantidad Volumen de facturación Por día Tenemos tantos SKU Ah Para tener razón Vos necesitas Un Vitex Cuando estás por arriba De los 10.000 SKU Vitex Es para tu operación ¿Sí? No sé si respondí Y dice que tienen venta Por mayor de indumentaria Masculina y femenina La idea es vender Por menor Online Bueno Entonces estudiate 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 los tres Mirá Estudiate Vitex Estudiate Tornado Store Y estudiate Tienda Nube Y como estamos haciendo acá Estudiate y mirá Quién te atiende mejor Cómo te atienden Y en qué En cuál entras Yo sé que Por ejemplo Un Tornado Store Está muy bueno Para esto Un Tienda Nube Quizás Se escapa Un poquitito ¿Sí? Y un Vitex Es grande Grande Si pudieras hacerlo Es un número uno En Latinoamérica Estás con el número 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 uno No es una PyME No es Tornado Store Que es una PyME Es una multinacional Brasilera Que tiene operaciones En todo el mundo Digo ¿No? A ese nivel Bueno ¿Seguimos? ¿O hay alguna pregunta más? Victoria recomienda Mandarles Meis Le está recomendando A Julia Con la respuesta Que te den Vas a poder Darte cuenta De cuánta bola Te dan A dar Cuánta bola Te van a dar Como cliente Es buena esa Es buena Bueno ¿Avanzo? Sí, sí Bueno Excelente Vuelvo siempre A mi querido Ecosistema digital Creo que hemos visto Bastante Yo Supongo que la primera vez Que lo vieron Costaba entender Un poquitito A dónde apuntaba Y creo que hoy Casi terminando Ya las tres clases Hay una idea De qué implica Poder volcarnos Nosotros Como empresa Como PyME Como Inclusive Hasta como Emprendedores A lo que es El ecosistema digital Y hoy quiero Trabajar Un poquito Mostrarles Casos prácticos De email marketing Y de Google Ads Así que a esta hora Que nos queda Les quiero mostrar Algunas cuestiones Del email marketing Si bien unos cuantos Dijeron que usaban Sistema email marketing Hay otros que no Y no va a estar Nada mal Que podamos Hacer un repasito ¿Qué es Y cómo funciona? Básicamente Nosotros no podemos Usar nuestros correos De la empresa Nuestro Gmail Nuestro Yahoo Nuestro Se me acaba de ir El de Microsoft Nuestro Sistema de envío Nuestro Uy El mail El mail que mandamos Por Microsoft Outlook Outlook Muchas gracias Victoria Los créditos Los créditos A Victoria Digo Gracias Gracias Vicky Muchas gracias Bueno Digo Podemos usarlo Sí Pero va a haber un momento Que alguien va a levantar El teléfono El mail Y va a decir Señor Usted está mandando spam Usted no puede mandarle A tanta gente Dos Tres mails Por semana Con Bueno Entonces por eso Se empieza a recurrir A todo lo que es Los sistemas De grandes envíos Masivos de mail Siempre recuerden Que el espíritu es Que ese envío Masivo de mail Es a bases Que uno consiguió Legítimamente Haciendo acciones O porque la gente Te lo dio de verdad No porque compraste Una base trucha ¿Sí? No le mandás A 100.000 Así porque sí Le mandás A 2.000 5.000 10.000 40.000 50.000 Justamente Porque creaste A lo largo del tiempo Tu base de datos Y justamente Este es el corazón Que quiero repetir De la cuestión Que es Crear la base de datos Cuidarla Y mantenerla Limpiarla Reactivar Dar de baja Los mails rebotados Chequear Cual entró spam Es muy importante Estar encima De la base de datos Ni que hablar Del contenido de calidad Esto Va más allá De Del sistema De envío de mails Sino que tiene que ver Con el público No obstante Un detalle Que no es menor Detecta el sistemita La gente Que se te está dando De baja Y ni que hablar Aquel que se puede quejar ¿Sí? Que considera Que lo spameaste Entonces La calidad Por muchos puntos Es importante Uno En sí mismo Por el marketing Como es Dale a tu público Cosas que tengan Gancho De calidad De valor ¿Ok? Esto es fundamental Y después Un mix Entre tu propio sistema De envío de mails Que te va a decir Che, mirá que Estás teniendo problemas Con la gente Que se te da de baja Que te denuncia Y los cortafuegos Porque la lucha Que ya les expliqué Es Entre estos sistemitas De envío de mails Versus Google Yahoo Outlook Que todo el tiempo Están buscando Cómo te liquido Lo que consideran spam Que también es difícil Recuerden Que son algoritmos No sé si ya les pasó Alguna vez ¿Cómo puede ser Que yo Que te conozco De toda la vida Te mando un mail Y te entra spam ¿No? Esas cosas pasan ¿Por qué? Porque se suben O aumentan Los niveles De exigencia De los Firewall Las paredes De fuego Que tiene que ver con Bueno Si tiene tal palabra Mándalo al spam Porque seguramente Es correo basura ¿No? Sin ir más lejos Vieron que Gmail Los que usan mucho Gmail Tenés una casillita De promociones Y la verdad Que los que mandamos mail Creemos que muchas veces Nuestros mails Se pierden en esa casilla Porque la gente No lo mira Bueno Es una lucha Pero Termina siendo Una herramienta Que en costos Muy útil Y muy buena Otra clave De mandar un mail Es que el asunto Tenga un gancho Llega tanto 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 Que si el asunto El subject No tiene algún gancho Es medio complicado Que te atrape Yo tengo la teoría De que mientras más Conocés a tu público Mejor segmentada Está la base Más personalmente Le podés hablar Entonces Si obviamente Mandás algo Muy muy masivo El gancho Se puede diluir Y ni que hablar Que hay palabras Claves Como Comprada Descuento Oferta Que ayuda A que los Fireworks Detengan Y manden spam A esos correos Que llegan con esa palabra Y me hay que hablar Con ese asunto Porque consideran Que es un correo basura Un mix de texto Con imagen No sé si les pasó Alguna vez Cuando reciben un mail De solo imagen Hay chances De que aparezca Un cartelito Que dice No te permitimos Ver la imagen Por un tema de seguridad ¿Estás seguro Que querés verla? Y viste A veces dudás Y ese dudar Es un segundo Que hace que no lo abras Entonces ¿Qué se recomienda? Que obviamente Pongas imagen Pero que también pongas texto Que explique De que trata O que cuente la promo Y ahora les voy a mostrar Con un textual De forma tal Que si sucede eso Decís Ah Eran estos Sí A ver Call to action Es muy importante Que tengas botones De llamado a la acción Porque a veces Queremos que O compres O lo veas En el sitio web O descargues Un material El call to action El llamado a la acción En marketing digital Es muy importante Y en email marketing Más aún ¿Por qué? Porque además Lo más El mejor dato En email marketing Es el click Porque a veces El sistema Te dice que lo vio Lo vio Es muy difícil Porque el sistema Detecta Que se abrió Un mail Pero Si Yo a veces Puedo pasar Con el cursor Por arriba De un mail Y el sistemita Dice Sí, sí Lo abrí Pero no abrí Nada Lo pasé Por arriba Inclusive El outlook Te permite Hacer una Ventanita Hacia la derecha Para abrirlo Según Como lo tengas Configurado Y el sistema De email marketing Te lo reporta Como visto Por eso Lo mejor es click Y el click Se logra Con un call to action Porque el click Demuestra que Alguien miró Y dijo Ah, a ver Comprar Pedir más información Ir al sitio web ¿Sí? Y después Todo esto Sin indicadores de gestión Es como que No sirve de mucho Y ahora vamos a ver Algunos indicadores de gestión ¿Algún compañero Quieres algún comentario Sobre esto? Preguntan Uy, se me fue el chat Acá está ¿Cómo hacés Si están llegando Siempre a spam Los mails? Envío a través De enviar o simple Mirá Una de las Voy a volver A compartir pantalla A ver Acá está Voy a volver A compartir pantalla Y voy a abrir Un sistemita de mail A ver A veces es como que Lamentablemente Tenés que volver A crear la base O tenés que Hay muchas cosas Para hacer Depende de lo masivo Y lo importante Porque también otra cosa Es ver A quién le llega spam ¿Sí? Y poder evaluar Si a esa gente Corresponde que tu equipo De ventas O alguien Le mande un mail Por otro medio Le haga un llamadito ¿Para qué? Para que te saque El spam Y le diga al sistema Que no es spam Y que te permita Recibirlo Es un trabajo Muy artesanal Y de hormiga Pero depende Del volumen Y la calidad Depende de la calidad Del cliente Por otro lado A veces Es como Limpiar Todo Y volver a cargar Esa base Y que arranque De nuevo de cero Porque es verdad Sucede muchas veces Que Que vaya spam seguido Y la otra La tercera Es comparar Dos sistemitas De envío ¿Se acuerdan? Que en digital Está el famoso Test AB Bueno acá podés hacer Un test AB Vos podés mandar Una semana Con envío a lo simple A una base chica Y a la otra semana A una base chica También mandarlo Con Fleet Mailer Por decir algo En general Intentá hacer la prueba Con el tope Que te da gratis Te vas a decir Che pará Fleet Mailer Está llegando mejor Que envía lo simple ¿Por qué? Porque Ya está Lo quemé Envía lo simple Para decirlo de alguna manera No lo arruiné Ya está De tanto Mandar información Y quizás Los mails No eran los mejores Tenés que cambiar De sistema Tenés que migrar A otro sistema Envío a mail Bueno Este es NetOne Un sistema de envío De emails Que cuando yo les decía El control Fíjate que acá me permite ver Todas las campañas enviadas Los enviados Los borradores Lo programado Lo suspendido Y empezamos Por el primer dato Que es La campaña Se llama Ingreso a gestión De emergencias Industriales En tiempo de COVID-19 Que le fue mandado A 162 destinatarios De los cuales Tuvieron 99 Lectores El 63% Y 71 Clicks El 45% Y ninguna baja De alguna manera Este es el ideal Sinceramente Es el ideal Inclusive En el ideal Fíjense De gente Que estuvo interesada En esta En esta Esto de La gestión De emergencias Industriales En tiempos de COVID Era una charla Gratuita Estos 162 Que estaban interesados A quienes le fue Fíjense Que solamente Lo vieron 99 Y 71 Hicieron clics Imagínense Con los que no están Tan interesados Entonces Yo acá puedo ver Un reporte Todos los sistemas Lo tienen Que me empieza A marcar Por ejemplo La tasa de click Y que es lo que más Me importa O al menos Lo que yo más utilizo Miren Lo que yo utilizo Es El click Y poder bajarme Descargarme Los que hicieron click ¿Por qué? Porque esto me permite ¿Sí? Tener Por ejemplo Una posibilidad De una acción comercial Sobre esta gente Por otros medios Yo sé que Estos 71 Cuando 71 personas Direcciones de mail Me hicieron click Algo que mandé Es muy posible Que yo las pueda Contactar telefónicamente Con los vendedores En el mundo ideal No hay que decirle Hola Vi que abriste El mail que te mandé Porque eso es muy invasivo Pero yo podría Sutilmente llamar Y decirte Hola Soy Javier Del área comercial Hace tanto que no charlamos Bueno Estamos lanzando una promo Y ahí vemos Si la gente dice Sí, sí Me llegó el mail Ah, qué bueno Qué alegría O quizás no te dice nada Y escucha tu propuesta En vez de ir Por decir algo Acá tenemos 71 Teníamos 71 Que hicieron click En vez de ir Sobre Ya les muestro En vez de ir Sobre 162 Llamados O sobre 99 Yo ya sé Que tengo 71 Que hicieron click Entonces tengo más chance De acercarme comercialmente O institucionalmente O de al menos Saber quiénes son Interesados Con respecto A cosas que hacemos Nosotros Esto es lo que Yo a ustedes les digo Sobre la importancia De analizar Lo que uno hace Porque muchas veces Mandamos campañas Y viste Y nos quedamos solamente En lo que no llegó Y no analizar En quién lo abrió Y cómo lo abrió ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno esto? Todos los sistemistas Son muy amigables Entonces por ejemplo Voy a duplicar No, no voy a tocar esta Voy a duplicar esta Cuando uno duplica La campaña Puede empezar A trabajarla Y la voy a empezar A editar Todos los sistemas Tienen esto Más o menos Vos podés configurar El nombre de la campaña Para que a vos te quede Prueba Para clase ¿Sí? El asunto Fijate En este caso Es que yo te estaba enviando El link de ingreso A la segunda conferencia Gratuita Porque no estaba Había gente que no había Obtenido su link El asunto Es concreto El link de ingreso A la segunda conferencia Gratuita O sea Es más que de interés Pero bueno Prueba de asunto ¿Sí? Hay un remitente Y después viene el nombre El remitente Estas son cosas Que yo les digo Que se recomiendan Que completen Porque Si no tiene un remitente Claro Si el nombre El remitente No aparece Menos chance De que lo abran ahí Después voy al diseño Tengo la vista previa Y puedo modificar El contenido De este mail Y al fin y al cabo Esto es lo que yo les quería mostrar Es bastante amigable Todos los sistemas Son muy amigables Y acá está el juego Que yo les decía a ustedes Sobre Texto E imagen La verdad que uno podría decir ¿Por qué no me quedo Con esta imagen Que está buenísima Y ya está? Bueno Más allá de que esta imagen Como ven Tiene un enlace Que la va a llevar En este caso Directamente A la reunión de Zoom El problema es que A veces no te abre la imagen Y por eso está bueno Que encuentres un texto Que diga Ciclo de conferencias Gratuitas CalSIC Segundo encuentro Gestión de emergencias industriales Primeros aprendizajes detectados Y un call to action A prueba de Con todo respeto Lo que uno a veces dice Tontos Que es Dice el link de ingreso HTTP Yo también podría decir Miren Les voy a mostrar Bueno Podría Copiar esto Borrarlo Y directamente Al link ¿Ven? Le puedo poner un enlace Al call to action Y ya dice Con link de ingreso Alcanza ¿Sí? Ya con esto le alcanza Tendría que poder leerlo Lo puedo Tocar ¿Sí? Lo puedo personalizar ¿Ven? Le puedo cambiar la tipografía Le puedo poner negritas Puedo hacer muchas cosas Puedo poner otro botón Puedo crear un espacio entre botones ¿Sí? Puedo poner otro texto Puedo poner Miren Estoy jugando Estoy haciendo cualquier cosa Imagen Título Título Puedo poner Una imagen Bueno No me gustó Lo borro ¿Sí? Tampoco me gustó Lo borro Esto No iba Lo borro Este botón Tampoco iba Lo borro Me quedó mucho espacio acá Lo borro ¿Sí? Vamos a hacer una prueba Voy a mandar Lo miro por acá Puedo poner las redes sociales Les puedo poner a cada una su link Acá están ¿Ven? Las prendo y las apago Esto es prender y apagar Cuando uno dice Prender y apagar Es esto En e-commerce El concepto en general Funciona así Yo prendo y apago Suponte que El e-commerce Te va a permitir Prender y apagar Tus redes sociales Para que la gente Comparta o no Son cosas que se ven Esto es como común Entonces Lo más interesante Es que puedo hacer Un envío de prueba ¿Quién me da un mailcito? ¿Quién quiere darme un mailcito Así le mando Le hago una pruebita Me lo voy a mandar a mí Y le voy a mandar a algún compañero A ver si Alguno escribe un mailcito Y le manda un email de prueba A ver Veamos ¿Quién es el primero que aparece? O primera Daniel García 1903 Arroba Gmail.com Arroba A A ver Gmail .com Ahí está Vamos a ver si Daniel García Lo recibe Lo recibe rápido Y yo Fíjense lo que me dice el sistema El email Ha sido enviado A Javier Cliver Daniel García Debe añadir Estos nuevos contactos A una lista Para poder hacer Un envío de prueba Bueno Hasta el sistema Me avisa Lo voy a agregar a Daniel Uy pobre Acá Lo voy a liquidar Porque cada vez que mande una Bueno Daniel Después te borro Acaba Pará que anoto Acaba Al 18 de junio Porque cuando le mande Acaba Al 18 de junio Ven a la base Al pobre Dani Que se sumó a esta prueba Lo añadí Y realicé el envío de prueba Bueno A ver si Dani lo recibe Que nos avise Que recibió Yo les voy a mostrar Si todo salió bien A ver Yahoo Y Yahoo Mientras tanto Si querés te pregunto Sí Berión pregunta ¿Cuáles serían los tamaños ideales Para las imágenes En los emails masivos? Muchas veces no se visualizan O son pesadas Excelente lo que acá decir Mirá Ahí voy Mirá Este es el test de prueba ¿Ven? Entonces Test Cuando me manda una prueba Me permite probar Y ver como va quedando Y quizás decís Che La verdad No me gusta Como quedó esto Le cambio el título Le cambio la tipografía A ver el link Funciona el link Me está llevando Esta página No existe Hay algún error Estas son cosas típicas Que suceden todo el tiempo Entonces Es muy importante Que hagan uso a full Del sistema de envío de mails No sé si el compañero Está diciendo algo ahí Sí Que llegó perfecto En promociones de Gmail En la carpeta de promociones ¿Viste? ¿Viste lo que decía? Le llegó a promociones Entonces ¿Qué dice el comp? Acá Como bien dice Como bien me preguntaron Miren Dice Esta imagen Es demasiado grande Y puede bloquear Las bandejas de entrada Las imágenes Deben tener Un tamaño aproximado De 600 píxeles Cambiar el tamaño De imagen Guardar cambios ¿Qué quiero decirles? ¿Ves? Cuando empezás A hacer estas cosas Te empezás a encontrar Con algunos problemitas Y quizás decís Che ¿Por qué no entras? ¿Por qué mis mails rebotan? Bueno ¿Sabés qué pasa? Quizás era muy pesada la imagen Pero me decís Che No me gusta Como queda Y ahí empezás A jugar un poquitito Con la herramienta Lo más importante Es llegar a un punto medio Ni que reboten tantos Ni que tengas Una imagen muy chiquita Digo Estoy haciendo Una rapidísima Pasada Por arriba De un sistemita De envío de mails Entonces Esta imagen Dicho sea de paso Que la puse La puse a lo bruto Lo que quería mostrarles Era lo siguiente Ah Parece que la dejé chiquita Ah no Acá está Volvió Como lo cambié Fíjense Esta imagen La hizo una diseñadora gráfica ¿Sí? Pero ustedes en Canva Porque esto lleva tiempo Pueden usar La foto de atrás Pueden pegarla en el fondo Ponerle un filtro Ponerle unas rayitas Poner este colorado Utilizar esta tipografía Pegarle esta imagencita Hacer un recorte Y un fundido Esta quizás es la parte Para mí más compleja Para poder jugar Pero yo podría sacar Estos dos bomberos De acá Y dejar solo La de acá atrás Poner el título Gestión de grande Emergencias industriales Todo esto Ustedes lo pueden hacer Con Canva Yo lo hago con mi diseñadora Primero porque No tengo tiempo Para hacerlo Yo estoy para gestionar Otras cosas Y además porque me gusta Trabajar con mi equipo De diseño Pero marketing de guerrilla Esto lo podrían hacer Bueno ¿Alguna pregunta Sobre el sistema De envío de mail? Que intenté pasar Un poquito por arriba Pregunta Margarita ¿Qué facilidades tiene Para importar contactos? Mirá Que es nuestro Mirá Margarita A ver Me voy a ir Voy a guardar Y salir Me voy a guardar De sacar al compañero Recordame el mail ¿Cómo era? Así lo saco De la base de Cava Miren Lo vamos a hacer ahora Espere Contactos A ver En la Cava Yo tenía Ahí está El primero ¿Cómo? Ah Ahí está Sí Daniel García 1903 Arroba Gmail A ver Dani No tengo nada En contra tuyo Pero Vamos a ver Si resulta ser sencillito Fijate ¿Ves? Podría hacerlo Acá podría corregir Daniel Poner todo ¿Sí? También lo puedo sacar De la base Directamente Guardar Y es como que Daniel no tiene asignada Ninguna base Porque esto también es importante Quizás tenemos gente Que queremos asignarla A distintas bases ¿Sí? Y esto nos permite La eliminación de los contactos definitivos Y no se puede cancelar Seguro que si eliminar Este o este contacto Perdón Dani Lo hice a tu favor ¿Eh? Bueno Lo eliminé Entonces uno puede jugar con las bases Asignar a distintas bases Y fijate Importar contactos ¿Querés cargar un archivo? Selecciona un archivo CSV o TXT ¿Querés copiar contactos de tu Excel? También podés copiarlo O si no Podés crear formularios Hay muchas formas de subir Masivamente contactos Como también te decía Yo podría añadir un contacto Lo pongo por nombre Y le selecciono Bueno, acá hay un montón de información ¿No? Como corresponde Y luego le elijo qué base Tengo un montón de bases acá Tengo bomberos, lanzamiento TICS Base, etc. No sé si le respondí a la compañera Todavía no hay su mención Pero está bastante clarito Bueno, me voy yendo acá Porque quiero Creo que ya hicimos un gran repaso De esto Ahora lo que quiero Es Me voy yendo acá ¿Es pago? ¿Es pago, Javi? ¿Es pago? ¿O tienen vio gratis? Todos Todos tienen En general Obviamente son pagos Y todos tienen Hasta una cantidad X gratis Por ejemplo Fleet Mailer Miren Fleet Mailer Este es otro Solicitá tu cuenta gratis ¿Sí? Y hasta dos mil Hasta dos mil envíos Los tenés gratis Primer límite Yo tengo una base de mil Y por semana quiero mandarle A esa base mil Si tengo cuatro semanas Ya cuando me gasté ¿Me entienden? Me gasté mil Más mil Ya están mis dos mil Envíos gratis Me faltan mil y mil No alcanza con eso ¿Qué pasa con los que no lo abrieron? Este sistema te dice Javier Le mandaste a mil Lo abrieron doscientos Te quedan ochocientos Ya pasaron cuarenta y ocho horas ¿Querés reenviárselo Al quien no lo abrió? Sí, claro Plim Gastaste mil Más ochocientos Mil ochocientos Si te dieron gratis dos mil ¿Qué haces? Entonces vamos a los precios De Free Mailer Y empezás acá Tenés un plan de suscriptores Un plan de envíos mensuales ¿Ven? Dos mil envíos gratis Planes limitados a la cantidad De envíos mensuales Y acá tenés diez mil envíos O cinco mil suscriptores ¿Por qué diez mil envíos Novecientos veinte Y cinco mil suscriptores Mil seiscientos Porque los suscriptores No importa la cantidad De veces que le mande Le voy a poder enviar Entonces El problema es no tener Cinco mil cien suscriptores Porque vos pagaste un plan Por cinco mil suscriptores No son envíos Son suscriptores Entonces Si yo contrato cinco mil suscriptores Hoy lunes le puedo mandar A los cinco mil Mañana Perdón, el miércoles Veo que de estos cinco mil Lo abrió solo el cincuenta por ciento Che, ¿se lo reenviás Al cincuenta por ciento restante? Sí, claro O sea Cinco mil más dos mil quinientos No hay problema Mándaselo La semana que viene ¿Puedo hacer lo mismo? Sí, claro La semana uno cinco mil Más dos mil quinientos Siete mil quinientos Perdóname La semana que viene Voy a poder mandar Siete mil más Sí, claro Pero mirá que en el mes Ya tengo catorce mil envíos No, flaco Tenés cinco mil suscriptores No importa la cantidad De envíos que hagas Ah, me sirve Por eso Prefiero A los diez mil envíos Porque si yo Hago solo diez mil envíos Con cinco mil Se me agota el toque Y así va sumando, ¿no? No sé si fui claro Les recomiendo que miren Y además que llamen O escriban Porque los van a atender rápido Envíos ilimitados Bueno, acá Ya vamos aumentando Esperen Cincuenta mil suscriptores Esto es para un supermercado Cien mil suscriptores Diecisiete mil setecientos treinta pesos Pero esto es para Una cadena, ¿me entiendes? Si vos tenés cien mil suscriptores de calidad Es acorde Diecisiete mil pesos No es un número Para vos imposible No sé si fui respondiendo Sí Sí, perfecto, gracias Bueno, le voy a meter pata Algo que les quiero mostrar Que es Que es Google Google Ads ¿Cuántos de ustedes vieron Cómo funciona El cPanel De Google Ads? A ver si alguno me dice Que sí o que no ¿Cuántos No conocen El panel de control De Google Ads? A ver si va a aparecer Alguna respuesta ¿Cuántos no conocen? ¿O cuántos sí? Puede poner No conozco, sí conozco No conozco, sí conozco Ocho no Seguidos Nueve Un sí Muy bien, muy bien Lo vi, pero me resultó complicado Dice Margarita Dale Tengo campañas activas Dice Guido Ah, bueno, bueno Guido está avanzadísimo Lo uso, pero no le hice Seguimiento de fidelidad No conozco, no conozco, no conozco No conozco, no conozco ¿Sí? Bueno Cabina de bioseguridad Es un producto Que maneja un cliente Que se llama Celian Equipamientos Para Laboratorios Que vende equipamientos Para Laboratorios ¿Sí? ¿Ven? Acá yo busqué en Google Y quiero ver ¿Ven que dice Anuncio? Toda esta gente Compró la palabra Cabina de bioseguridad Air TechSat Sway Insabella Wasserberg Toda esta gente Compró A mí me apareció Celian acá Pero esto ya es No es publicidad Está en Fíjense En Wikipedia ¿Ven que no dice Anuncio? Esto es un Todo esto Es el sueño Del marketing ¿Por qué? Porque aparecemos Donde no hay publicidad La publicidad Se paga Y esto no Entonces Celian aparece Sí publicidad Pero tengo que reconocer ¿Ven? Estos son videos Esto es Celian también Está bien posicionado Pero tengo que reconocer Que nosotros compramos la palabra Cabina de bioseguridad Y que por algún motivo No estamos rankeando bien ¿Ven atrás de donde me mandó? Anuncio Celian Mi trabajo Marquetinamente hablando Es descubrir Por qué estamos acá atrás Y pelear por estar acá En el lugar donde está Airteach Sway E Inc. Sabela ¿Ok? Inclusive aquí también En patrocinados Para eso Yo a Google Le pago El sistema de publicidad De AdWords Y solo le voy a pagar Cuando alguien Haga click Por ejemplo Pobre Airteach Airteach Todavía no pagó Ahora Con este click Va a pagar ¿Por qué? Google dice Señor Alguien hizo click Porque alguien Que buscó Cabina de bioseguridad Terminó haciendo click ¿Ven? Y me llegó a la home De ellos Casa sobre nosotros Noticias ¿Ven? Esta gente Acaba de pagar Un click Entonces Acá estoy En el corazón De las campañas De Celian Equipamentos Para el laboratorio De AdWords Lo primero Que les quiero decir Como bien dijo Una compañera Es un poquito complicado Pero cuando le dediquen Tiempo Van a ver que es Bastante sencillo Mi misión Es marcarle Algunos tips En esta clase Para que Que puedan observar En general La salud De las campañas El primer informe Que tenés que ver vos Es ¿Cómo querés verlo? Esto es un Típico caso De cualquier tablero De control ¿Qué querés ver? ¿Los últimos 30 días? ¿Querés ver hoy? ¿Sí? ¿Querés ver ayer? ¿Querés ver esta semana? ¿Los últimos 7 días? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Desde toda la historia? Bueno ¿Vamos a hacer los últimos 30 días? Y la pregunta es ¿Qué es lo que quiero ver? Por ahora quiero ver Todas las campañas Y me voy a empezar a encontrar Con algunos indicadores Me voy a encontrar Con CTR Con impresiones Con click Y con un costo En pocas palabras El más fácil es ¿Cuánto le salieron Los últimos 30 días A Cendian? Le salieron 15.400 pesos ¿Sí? La pregunta es ¿Qué es el CTR? ¿Qué son las impresiones Y qué son los clicks? ¿Algún compañero Me puede decir ¿Qué es el CTR? En el mientras tanto Yo les voy diciendo ¿Qué son los clicks Y qué son las impresiones? Hubieron En los 30 días 41.800 impresiones ¿Qué significa? Que hubo gente Que estuvo buscando Por palabras claves Anuncios Que Celian mostró Que fueron impresiones Y de los 41.800 Celian no pagó esto Solamente pagó Por 2.830 Click Que se hicieron Entonces Se mostraron 41.800 Anuncios De Celian Que las dispararon Palabras claves Búsquedas De la gente La gente Solo hizo 2.830 Clicks Y esto Costó Global 15.400 Pesos ¿Qué es el CTR? A ver si algún compañero Lo contestó Dice Daniel Daniel García En la promoción De la gente De la gente Que vio el anuncio Y la gente Que cliclió Creo Exactamente CTR es Click Through Rate Es un ratio Que dice Si tanta gente Si tantas veces Se mostró un anuncio ¿Cuántos hicieron click? ¿Y por qué Nos sirve acá? Porque se dice Que un CTR Y este es el primer tip Que les quiero tirar Que esté por debajo Del 5% Está mal Cuando empezás A subir 6 7 8 10 15 20 Cuando empezás A subir Estás haciendo Las cosas bien ¿Qué significa? Que tu anuncio Se muestra A un público Realmente interesado Como todo En porcentajes Vieron que nunca Es muy difícil Llegar al 100% Es imposible En este caso Y tener un CTR Del 50% Es buenísimo Y vos te preguntás ¿Pero por qué? Bueno Porque la complejidad Es El mundo De las palabras Claves Que uno elige A veces Las palabras claves Para nosotros Significan algo Que no significa Para el otro O inclusive El otro Lo relacionó Con algo Que no pensó Ver en nuestro Anuncio Y que dice No, esto no tiene Nada que ver Con lo que yo quiero Pero si yo estaba Buscando banco Y apareció El banco Santander Río Apareció el banco Galicia El banco Credit Cop Yo estoy buscando Banco de plaza Porque quiero comprarme Un banco Para poner En mi jardín Y es como un banco de plaza Ah, ¿por qué no pusiste Banco de plaza? Porque cuando pones banco Te tiran los bancos Financieros Estoy exagerando De una forma burda Para que se entienda Y acá está la explicación Si uno compra La palabra banco Vendiendo banco de plaza Porque te Cuidado Porque te vas a encontrar Con toda la gente Que está buscando El banco financiero Se van a ver Muchas impresiones Pocos clics Y vas a estar Por debajo del 5% ¿Qué te dice Google? Che ¿Sabés qué? Vos tenés que armar Muchas campañas Por separado Muchas campañas Por separado Perdón Toqué donde no me había Vos tenés que armar Muchas campañas Por separado No sirve de nada Que si vos vendés muebles Hagas una sola campaña De muebles Porque la gente No busca muebles ¿Qué busca la gente? Mesas Sillas Sillones Sillones de un cuerpo Sillones de dos cuerpos Quizás busca Quizás busca Camas Entonces Lo primero que te va a decir Es Flaco Separá por categoría ¿Cuál es la mejor manera De separar por categoría? Mirá tu sitio web Y fijate ¿Cuáles son las propias categorías Que tenés vos? Ah, y a ver Bueno Por ejemplo Celian tiene Equipos de laboratorio Microscopios y lupas Seguridad de aire inmobiliario Equipos pharma Pesaje Y así vamos ¿No? Pero suponte Te dice Bueno Armate una campaña Pero ¿Sabés qué? Equipo de laboratorio Veo que es muy amplio ¿Por qué no te armás una para agitadores Y planchas calefactoras? Para baños y mantos térmicos Para bombas Para centrífugas Bueno Hacete la campaña de centrífugas Y solamente Si te pones a mirar dentro de centrífugas Hay un montón De subcategorías Accesorios Centrífugas para petróleo Macrocentrífugas Plasma rico Centrífugas de gran capacidad Entonces lo primero que te va a decir AdWords es che No armate muchas campañas ¿Sí? Una vez que ves que tenés muchas campañas armadas Por ejemplo Acá tenemos Una campaña para productos biobase Acá está la de centrífugas Centrífugas se lean PRP ¿Qué te va a decir AdWords? Bueno, muy bien ¿Vos te armaste una campaña? Empezá a mirar Cómo están funcionando Y este es el otro tip Que yo les quiero dar Una forma de mirar es ¿Cuánto te está saliendo por mes cada campaña? Entonces Si nosotros dijimos que los últimos 30 días Se acuerdan que habíamos gastado 15.000 pesos Che, ¿cuáles son las campañas que más plata se están llevando? Bueno, acomodalas por costo Entonces, la campaña que más plata se lleva Es search productos biobase con 2.500 pesos La que le sigue ¿Sí? Es centrífugas de PRP Con 2.150 pesos La otra que le sigue Es La campaña centrífuga celial Tifón 3 Que era especial Que se lleva 1.900 pesos Entonces, yo acá podría decir Bueno 2.500 Más 2.100 Acá más 1.000 Más 2.000 Más 2.000 Acá más o menos Tengo un tercio de mi inversión publicitaria Podría seguir mirando también ¿Ves? Bajo a 1.600 1.600 Sigo bajando Y hay campañas que son de 900 pesos ¿Sí? Tengo muchas campañas Entonces Una primera manera de mirar las campañas Es por el costo Pero lo segundo es el CTR ¿Qué les había dicho a ustedes? Que un CTR que está por arriba del 5% Es un buen indicador Bueno La campaña que más plata gasta Es search productos biobase ¿Sí? Biobase ¿Leo? ¿Voy muy rápido? No Bueno Acá están los productos biobase en la web Entonces La campaña que más gasta es esta Primer pregunta que me hago ¿Cuál es el CTR? 8.24 Es muy bueno ¿Se acuerdan? El 5 es peligroso Por debajo del 5 está mal Vamos para arriba Bueno La verdad que el CTR promedio De todas las campañas Era de 6.78 Esta campaña es muy buena Está por arriba ¿Cuánto me costó cada palabra promedio? 3.72 pesos Entonces a veces uno se pregunta Che ¿Cuánto pago por palabra? Bueno Son todos promedios Vos pagaste promedio 3.72 Che ¿Cuántas impresiones generó este anuncio? En el mes 8.330 ¿Y cuántos clics tuvo? 686 Bueno Este es un primer indicador Pero ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a ver la campaña Y vamos a ver Qué anuncios tiene adentro la campaña ¿Sí? Entonces Recuerden Ya estamos dentro de la campaña Search Productos Biobase Biobase es una marca Me pongo dentro de la campaña Y vuelvo a hacer lo mismo A ver ¿Cuál es La El grupo de anuncios Que más plata se llevó? Porque una campaña Está compuesto por diferentes anuncios Vamos a ver por coste Mira El grupo de anuncios Que más se llevó Es Perdónenme Campaña de seguridad Campanas de bioseguridad Biobase Se llevó 2.133 pesos Search Productos Biobase 176 Flujos Laminares 155 Campanas de extracción 89 La que mejor anda Entre comillas La que más plata se llevó Es esta Y el CTR 7,96 Bueno Y perdóname Y la otra Que gasté 176 mangos Tiene un CTR Del 34% Aplauso Medalla Y beso ¿Qué significa? Que esta campaña Es verdad que tuvo pocas impresiones En un mes Solo 185 veces Pero fue la que más click Tuvo Por tener 185 Es decir un 34 Podríamos decir que me salió barato O que la inversión O que la inversión fue buena ¿Por qué? Porque le estoy dando En el punto De lo que le importa a la gente No le quiero mostrar Productos Biobase A todo el mundo Solamente lo que les interesa Y por lo visto De 185 impresiones 63 hicieron click Este es un gran indicador No me importa que el costo sea bajo Sino que sea óptimo Que sea eficiente Pero suponte que ¿Querés analizar Esta campaña? Bueno ¿Sabés qué? ¿Cuáles son las palabras claves Que mejor funcionaron? Bueno Campana de bioseguridad Cámara de bioseguridad Cabina de seguridad biológica Clase 2 ¿Sí? Lo estoy viendo por Por CTR Ponele que lo voy a ver Por impresiones ¿Cuál es la que más impresión tuvo? Cabina de bioseguridad Fijate 1566 impresiones en un mes 124 clics Y un CTR de casi el 8% Esta palabra clave Que la puedo poner acá En Google Perdón, eh Que habíamos dicho que era Cabina de bioseguridad Esta Que tiene 1566 impresiones Que me costó 382 pesos Que tuvo 124 clics Y un CTR de 7,92 La voy a poner acá Ah, ya la teníamos ¿Ven? Disparó todo esto Ahora voy a hacer algo Que es muy importante ¿Cómo buscó la gente? Entonces marco acá Y pongo término de búsqueda La gente buscó Cabina de desinfección Cabina de desinfección Cabina de desinfección En Argentina Cabina de bioseguridad Entonces vamos a hacer un ejemplo Miren Vamos a ver Por CTR ¿Cuál es la mejor? Fú, esto es buenísimo Aquellos que buscaron Cabina de desinfección En Argentina Encontraron mi anuncio El de mi campana De bioseguridad Y fíjate lo que te está diciendo Hubo una impresión Y lo tocó dos veces Está bien Me lo cobró ¿Eh? Porque el CPVC promedio El costo por click promedio De dos con 64 Me cobró cinco con 28 Pero le di De lleno al tipo Que buscaba una cabina De desinfección En Argentina Este es el trabajito Que hay que hacer Con las palabras claves ¿Ven? Hay que ir estudiando 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 ¿Qué es lo que va haciendo La gente? ¿Y cuánto cuesta? Ahora El anuncio Si ustedes quieren saber Cómo se veía Pueden hacer click acá Fíjense a dónde me lleva Me lleva A justamente A la página web Pero si yo quiero ver El anuncio Para ir cerrando ¿No Leo? ¿Estamos en hora? Sí Estamos en menos 10 Bueno Para ir cerrando Yo puedo editar un anuncio Entonces fíjense Uy me está retando Google Me dice que Bueno mire Este anuncio Que vos querés Crear ¿Sí? Te dice ¿A qué grupo de anuncio Pertenece? A campanas de bioseguridad ¿Qué palabras claves Van a disparar este anuncio? Cabinas de bioseguridad Cabinas de bioseguridad Cabinas de Cabinas Y cabinas de seguridad Etcétera ¿No? Fíjense Vos querés crear un anuncio Y el sistema te dice Bueno Poneme la url final A donde va a disparar Cuando alguien haga clic Que vaya acá Ponele la url visible Que cuando uno mira el anuncio La url En vez de tener todo esto Diga Cabina de bioseguridad Títulos Cabina de bioseguridad ULPA Amplio stock ¿Sí? Cabinas A2 y B2 Todo esto es muy técnico ¿Eh? Calidad Precio y soporte Cabina de seguridad biológica Etcétera Etcétera ¿Por qué no le anadíes descripciones? Más seguridad para el usuario Ambiente Ambiente y alta protección de la muestra Repuestos exclusivos Representantes exclusivos Stock de filtros Pla, 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 pla Che ¿Puedo ver cómo queda el anuncio? Sí, claro Te dice Mirá ¿Ves? Así Lo van a ver en un celular Cuando alguien ponga Cabina de bioseguridad Puede ver En un celular Cabinas de seguridad Unipersonal biobase Calidad Precio y soporte Anuncio Celiam En el anuncio, ¿no? La dirección es Celiam Barra cabina de bioseguridad Va a ir cambiando ¿Ven que cambia? Porque te permite poner distintos títulos según el público Y acá te pone Repuesto exclusivo Stock Filtro Che ¿Y cómo se ve en una computadora? Mirá En una computadora Se ve así Cabina de bioseguridad Ulpa Va cambiando Voy a poner un poquito Amplio stock Cabina A2 B2 Calidad Precio Anuncio Che Está bueno Cómo va quedando Y después te ayuda ¿Ves? Te dice ¿Qué te dice Google? Che La eficacia de tu anuncio es media ¿Qué te dice? Añadí más títulos Y te tira ideas Palabras claves Y ya está Está bien Escribí títulos menos repetitivos Y te tira ideas Escribí descripción menos repetitiva Y te tira ideas ¿Qué quiero decirle gente? Estoy metiendo una especie de clase de Google en dos minutos ¿No? ¿Qué les quiero decir? Todo parte Todo, todo, todo esto parte De que ustedes tengan Un sitio web Bien estructurado Bien estructurado Su sitio de comercio electrónico Bien estructurado Y que hagan En AdWords Campañas Que vayan llevando A cada parte De este sitio web Entonces Celian Tendría que Tiene que tener Una campaña Para equipos de laboratorio Otra para microscopios Y así ¿Verdad? Acá tenemos Un, dos, tres, cuatro Doce campañas Dentro de las doce campañas Tendría que tener Fíjense Hay tantas subcategorías Tendría que tener Anuncios para agitadores Baños y mantos térmicos ¿Ven cómo se va Multiplicando? Y todo esto Tiene que tener Palabras claves Entonces Vamos a autoanalizadores ¿Cuáles serían Las palabras claves? Analizador Automático ESR Analizador Vision Analizador Modelo B Pro Analizador Automático Modelo B ¿Por qué? Porque suponemos Que cuando alguien Busque Analizador Automático ESR En Google Yo tengo que tener La chance de mostrarle Un anuncio Que en su título Diga Por exagerar Amplio stock En analizadores Automáticos ESR Calidad asegurada Consulte ahora mismo Promoción especial ¿Se entiende más o menos La vuelta que hay que dar? Tengo que tener un sitio Tengo que tener categorías Y para cada categoría De ese sitio Yo tengo que hacer Una campaña En AdWords Y me va a permitir Ver esas campañas Cuánto me cuesta Cuántos clics tiene Cuántas veces la mostró Y si mi CTR está por arriba del 5 O por debajo del 5 Y cuáles son las palabras claves Que dispararon los anuncios Bueno Leo Compañeros No sé si hay alguna pregunta Yo sé que fui muy rápido Una pregunta de Daniel Que dice que Yo vendo un monoproducto Pero para diversos vehículos Pero para diversos vehículos Las campañas No deberían ser por productos Sino por lo que busca la gente Por ejemplo Mi producto más Volkswagen Ford Chevrolet Vengo haciendo mal las cosas Me parece No, no, no Pará, pará Vamos a poco Excelente lo que dijo el compañero Excelente lo que dijo el compañero Porque Me encanta porque Él se pone en los zapatos Del cliente Entonces Él tiene un monoproducto Pero que sirve para todos Pero si yo tengo Yo tengo un Volkswagen Virtus ¿Sí? Yo voy a buscar Suponte que el producto Que tiene el compañero Es para limpiar el No sé Para lustrarlo Cuando yo tenga que buscar algo Voy a poner Lustrador para Volkswagen Virtus Si el compañero nunca hizo una campaña Donde Tenga lustradores para Volkswagen Somos especialistas en Volkswagen Línea Virtus Esa campaña es especial para mí Y si el compañero compra la palabra Lustrador para Volkswagen Lustrador Volkswagen Virtus Si hace eso Yo lo voy a encontrar Va a haber alta No, lo voy a encontrar no Va a haber alta chance De que lo encuentre Pero él tiene Como me dijo bien Tengo un monoproducto Tengo que hacer una para Virtus Una para Volkswagen Una para Ford Una para Toyota Y así, ¿no? No sé si le respondí al compañero Sí, dice Bueno, que lo que tiene él Son baterías Bueno, baterías Obvio Se entendió el concepto Bueno, a ver Acá David Una consulta Envía los videos De las tres clases Para poder volver a verlas Y estudiar Sí, ya enviamos La clase 1 La clase 2 Hoy por la tarde Vamos a estar enviando El video y el material De la clase 3 Si alguien no recibió Algunos de los tres correos Nos escribe a Capacitacionpime Arroba Samartin Punto Go Punto Ar Y nosotros Se lo volvemos a enviar Así que Bueno Si les parece Le damos la palabra A Alejandro Solis Secretario De producción y desarrollo De producción y desarrollo Que no me colocan Para que dé El cierre A este segundo curso De e-commerce Alejandro Todo tuyo Gracias Leo Bueno Javier Muchas gracias Por Por tu Por tu generosidad Por tu tiempo Y por tu Cuando 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 enseñas Muchísimas gracias A la fundación Del Banco Credit Cop Del Banco Credit Cop La verdad Que estamos muy conformes Este es el El segundo curso Que hicimos Sobre la E-Matemala He tenido Más de 300 Inscriptos Así que Entendemos Que es un curso De gran necesidad Y Y nos pone Nos pone Muy consagrado Para este curso Así que En este Fondo Nos estamos Acostumbrando Todos Que La verdad Que Muy conformes Les agradezco A todos Los participantes Por Por su tiempo Por la predisposición Por haberse sumado A la propuesta Que nosotros Hacemos Desde acá Del municipio Y Y bueno Estamos en contacto Porque estamos Conjuntamente Con la fundación Del Pensando La propuesta Y Muchísimas gracias Espero que les haya sido Muy útil Y Y bueno En estos tiempos En donde por ahí Tenemos que quedarnos En casa Nos parecía Que Las activas Para Fomentar Y establecer La venta A través de Estudales Que son muy útiles Y Muchas gracias A todos Muchas gracias Por participar En nombre De la Secretaría De Producción Y de nuestro Intendente Fernando Moreira Muchísimas gracias Bueno Les mando Un abrazo Muy muy grande Gracias a todos Por el tiempo Por la paciencia Fui muy rápido Pero Lo que hay que hacer Es Si a uno Le gustó un tema Suponte AdWords Como les dije Es la puntita Del iceberg Hay que darle Para adelante Y meterle Mucha capacitación Por ahora Les mando Un abrazo Grande Quedamos a disposición Está el mail De la Muni Y el mail De la Fundación Lo que necesiten Con mucho gusto Una vez más A su disposición Les mando Un beso Gracias 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 Gracias